Estuvimos realizando unas cuantas actividades siempre enfocados al servicio. Estuvimos entregando anteojos recetados para la gente menos pudiente, la gente que realmente no puede. Nosotros acá tenemos nuestro banco de anteojos. La comunidad ya sabe porque los viene a entregar. Los que están en desuso los traen a la sede del club. Y aparte tenemos las ópticas, que las personas, ya la comunidad sabe, tienen conocimiento. A veces también llegan hasta nuestras casas de manera particular, donde a la gente le quede más cómodo, no hay problema, nosotros los aceptamos. Así que estuvimos con anteojos recetados por la entrega. Después estuvimos también abocados a entrega de ajuar de bebé. Eso también lo seguimos por ahí. Es algo que está un poco no tan a la vista porque no lo queremos hacer tan público. Lo hacemos de una manera más reservada. Pero nosotros aquí en el club tenemos, digamos, todo lo que es del bebé. Vamos comprando, por ahí cada integrante, cada león trae algo. Y así vamos formando un stock para el momento que se necesite, que esté para ya entregarlo. Eso también lo estuvimos haciendo. Y después una de las cosas importantes que también hemos hecho es, con respecto a la recolección de las tapitas, que nosotros nos adherimos al Hospital Garrahan. Y entonces una vez al mes vamos a hacer un envío de tapas. Así que nosotros ya, como te dije, nos adherimos y es desde el mes de septiembre hasta diciembre. Dura, digamos, lo que es la entrega que vamos a hacer nosotros desde aquí. Y en ese caso en particular, ¿la comunidad acerca las tapitas para que ustedes después puedan, bueno, llevarlas al lugar que indicaron? Sí, la gente las acerca al club. Hemos llevado también a los jardines de infantes, afiches, cartelería, para que también depositen ahí los niños y también concientizarlos. Porque además de estar colaborando con el cáncer infantil, estamos también cuidando el medio ambiente. Entonces, también los niños de los jardines de infantes y el supermercado Kirchman también nos está juntando muchísimas tapitas. Y todos en general, en particular, porque el otro día yo estaba en mi casa y una señora me trajo una bolsa llena de tapitas. Así que eso también fueron otros de los servicios que estuvimos haciendo. Marcela, sabemos que el pilar fundamental del servicio que brindan ustedes es todo lo que son elementos ortopédicos, que seguramente es una actividad que no para durante todo el año. Y bueno, que ustedes siguen llevando adelante. Sí, elementos ortopédicos, funciona todo el año. Aquí en la Casa de León está abierta la Secretaría, lunes, miércoles y viernes, por la mañana, de 10 a 12. Después, si hay una urgencia o por ahí hay una necesidad, tenemos teléfonos que la gente ya está enterada totalmente porque tenemos la cartelería puesta en la puerta. Y bueno, pueden llamarnos. Nosotros, por supuesto, la gente es muy comprensible también porque nosotros somos también voluntarios, somos leones, tenemos también nuestra vida, nuestro trabajo, pero siempre tratamos de satisfacer lo más rápido posible a la persona que demanda un elemento ortopédico. Y bueno, no queremos dejar de mencionar que aquí en la sede funcionan diferentes actividades, han inaugurado el año pasado consultorios que están disponibles para aquellos profesionales que quieran usarlo. Así es, tenemos los consultorios que están a disposición del profesional que desee venir a alquilar. Se puede dirigir aquí a la Secretaría del Club o a cualquier miembro de la comisión para informarse. Y tenemos también clases de yoga, como ya todos lo saben. Tenemos una doctora que viene también, la doctora Piscirilli, doctor Ramelo, que ellos vienen diferentes días. Y bueno, y está abierto para el que desee. A veces, como te dije, algún profesional, no es necesario que sea todos los días. Eso sería cuestión de hablar por el tiempo, la hora. Así que bueno, queda abierta la propuesta.